Es lunes y el cuerpo sabe que nos chiflamos el fin de semana. ¡Bien cumpleaños hoy! Ahí está ya. ¿Bien cumpleaños hoy? ¡Bien cumpleaños hoy! Ya se abrió la garganta. Oigan, es que nos chiflamos mucho el fin de semana, entonces, señora, ya no hay excusa ni barras porque los niños ya entran a la escuela, entonces hay que prepararnos y para eso está nuestro amigo Paco Palacios, que hoy nos trae rutina para qué. Son ejercicios para controlar la diabetes. Perfecto, toda la gente que padece de diabetes, pongan mucha atención porque eso nos va a ayudar a controlarlo. Así es, pues vamos a iniciar. Quiero comentar, vamos a trabajar con tres tipos de ejercicios para personas prediabéticas, diabéticas o diabéticos con más riesgo. Los ejercicios van a ser ejercicios isométricos o de flexibilidad, ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos. Por lo regular, imaginémonos que ya pasamos por el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico, caminar por un parque, al aire libre, sin estrés. Es muy importante que las personas cuando estén haciendo este tipo de ejercicios diabéticas no tengan ningún tipo de estrés. Muy bien, Paco. Después, ejercicios de flexibilidad o isométrico. Vamos con la ayuda de estos tapetitos. Los extendemos. Ustedes me van a seguir. Importante, a todas las personas diabéticas que no puedan hacer solos estos ejercicios, pueden buscar la ayuda de algún familiar o de su instructor. Para que los esté apoyando. Es correcto. Muy bien. Bien, son ejercicios de flexibilidad. Vamos a estirarnos, vamos a ayudarlos a ellos a que se estiren. Si no pueden, ahí es donde les ayudamos. Podría hacerme la espaldita. Ok. Y van a hacer breves movimientos del cuerpo para que puedan aprender y puedan activar sus músculos. Oye, Paco, y si realmente están en cero, si nunca han hecho este tipo de ejercicios, que no hagan el esfuerzo de llegar hasta la punta, sino poco a poco. Hasta donde alcance, ¿no? Hasta donde su cuerpo se lo vaya a permitir. Así es. Ok. Pueden hacer, pueden activar sus brazos. Ellos no debemos de meterle ninguna presión a que lo hagan. Ok. Con 8 a 10 repeticiones es más que suficiente para ellos. Si él o la persona diabética puede hacer más, adelante. Ok. Se lo podemos permitir. Ok. Vamos a hacer ahora de pie los ejercicios de fuerza. En los ejercicios de fuerza podemos utilizar mancuernas o cosas que tengan en sus casas, como por ejemplo los botecitos de agua, pero siempre pesos ligeros. Ya lo sabes, señora. No tan extremos. Botes de agua, puede ser saleros. Saleros. Que tengan algún peso. O simplemente arroz o frijol. Eso lo va a ayudar. ¿Una bolsita de harina también? También. Estas mancuernas son realmente económicas también en los lugares donde venden todo. Pueden ir ellos armando su material para que estas rutinas no hay necesidad. Si no tienen oportunidad de ir al gimnasio, lo hagan desde su casa. ¿Verdad? Vamos a hacer los ejercicios de fuerza con la ayuda de estas mancuernas. Y también van a hacer ejercicios donde vamos a activar los músculos. ¿Ok? ¿Ok? Y vamos a elevar las mancuernas. Muy bien. Eso es. Ahora vamos a estirar nuestros brazos al frente y vamos a activar los hombros. Muy bien. Repeticiones de 8 a 10, con eso es más que suficiente. ¿Ok? Ahora vamos a ejercitarles las piernas, mancuernas y peso a los lados y bajamos. Importante, hasta donde él pueda, no hay necesidad que tenga que hacerlo hasta abajo. ¿Ok? ¿Ok? Eso es. Es increíble cómo estos movimientos, Paco, pueden reactivar a una persona también de la tercera edad, ¿no? También. Sí. Digo, lo está diciendo por... ¡Qué maldísimo! ¡Claro! Sí, bueno. ¡Qué maldísimo! ¡Qué maldísimo! Todo lo que diga será usado en tu contra. Y para la gente que nos está viendo y que dicen, oye, no puedo hacer esa sentadilla, ¿se pueden apoyar con una silla? Con una silla o pueden hacerlo pues con la ayuda de otra persona. Por ejemplo, vamos a decir que tú no puedes, haz la sentadilla con la ayuda. Ok. Siempre para que no vaya a pasar ningún tipo de accidente o que no se vaya a sentir mal la persona. Perfecto. Ok. Vamos a los ejercicios aeróbicos que mencioné. Era caminar, pero vamos a tratar de caminar con paso un poquito más veloz, que es esto, alrededor, pueden ir a un parque. Quiero recalcar que cuando se ejercitan con este tipo de actividad las personas diabéticas o en ejercicios aeróbicos, cuando salen a caminar al parque, tienen que estar bajo estrés, ¿ok? No vale cuando la persona dice, hice el quehacer en la casa o fui al mandado o al súper. Eso no vale. Siempre debes estar muy bien concentrado para hacer el ejercicio. La velocidad en la que debes hacerlo es un poquito más rápido que caminar normalmente. Puede ser un poquito más rápido. Llegar a trotar. Y puede ser 20 a 30 minutos. O sea, como si te estuvieran persiguiendo y dices, me están persiguiendo. Muy bien. A nuestros lugares. Ok. Y vamos, empiezan a hacer este tipo de rutinas, 4 series, 8 a 10 repeticiones. Ok. Muy sencillos.